Soy herradura en la fragua, soy ladrillo en el teá Soy ladrillo en el teá, soy herradura en la fragua Soy ladrillo en el teá, soy un balbo en la cuchara Surra que por solea, surra que por solea Soy banquilla de santana y una encarga manja Juro que no salga zorro, fuente para su vida Soy Sevilla, Sevilla, y a Sevilla no me adheso Quiero un pregón de Sevilla, pa' que se siente mi peso Campanada en San Lorenzo, calle para despertar Calle para despertar Campanada en San Lorenzo, calle para despertar Soy goce de tu mantilla y quien se apuesta a quemar Y quien se apuesta a quemar Soy una lágrima suelta, un guadalquín y de sal Que se derrama por dentro y que no te deja hablar Soy Sevilla, Sevilla, que a Sevilla no me adheso Es un pregón de Sevilla, pa' que se siente mi peso Soy lituria de carines y de preparar peca Y de preparar peca, soy lituria de carines y de preparar peca Soy la tarde que se calla, con ganas de torea Con ganas de torea Soy goce de casetas, madroño por el real Y el congocillo cajunta, los manillos al lugar Soy Sevilla, Sevilla, que a Sevilla no me adheso Es un pregón de Sevilla, pa' que se siente mi peso Soy zapatito de seis, iranillo de asa Iranillo de asa Soy zapatito de seis, iranillo de asa Soy glorieta sin mi nombre, iranillo de asa Y silencio de asa Y silencio de asa Mata de dulce en el cuerpo, o pa' que a Rocio va Palma riza en los barcones, para de la torea Soy Sevilla, Sevilla, a Sevilla no me adheso Es un pregón de Sevilla, loca se siente mi peso